Cuando más se te ha llorado, se vuelve la dicha, te vas a recargar. Se acuerda a dar el triotario, tu un día cansado, se te va a hablar hoy. Se acuerda a dar el triotario, tu un día cansado, se te va a hablar hoy. Se acuerda a dar el triotario, tu un día cansado, se te va a hablar hoy.